Alejandro Cachón ha empezado con las pilas cargadas su primer rally Rías Baixas. El piloto de Toyota ha liderado el Shakedown y se ha anotado después su segunda quali de la temporada, la primera sobra asfalto, con el GR Yaris Rally 2. El rally me encanta, los tramos son espectaculares, creo que se adecua muy bien a nuestro coche, así que lo tengo claro. Quiero irme líder al parón de verano, voy a darlo todo desde el primer metro y el trabajo hay que hacerlo así. Diego Ruilovas se ha posicionado segundo a tan solo dos décimas de Cachón. Coete Suárez, que ha sufrido un pinchazo en el Shakedown, ha completado la quali como tercer clasificado a poco más de un segundo del mejor tiempo, seguido de cerca por su compañero Javier Pardo. Jorge Cajiao ha mostrado sus credenciales desde el principio con el Alpine, situándose quinto delante del segundo Toyota que estrena Dani Berdomás. Los Hyundai de Sergi Pérez e Ivanares han ocupado las dos siguientes posiciones. Oscar Palomo ha tenido un percance a las primeras de cambio que le ha impedido salir al tramo de calificación.